Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enséñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero a vos. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos. Recíbeme en tus brazos. Necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme. Conoces mi alma y cada parte de mí. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 15 de agosto. Martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Solemnidad de la asunción de la Santísima Virgen María. En acción de gracias. Adiós por el don de la vida al celebrar el cumpleaños de María Josefina Contreras. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de su santidad el Papa Francisco. Yvonne Janet Rodríguez, Luis Mayit Pérez, Hans Robert Schneider Vivas, Olga Margarita Villalobos Fuenmayor de Atencio. Rogamos el Santísimo Sacramento del altar y a San Rafael Arcángel por el viaje de Sofía y Verónica Colmenares, deseándoles éxito en su competencia de gimnasia. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de los hermanos que han partido a la eternidad. En su último día de novenario. Marían Duque, Pablo Lacruz y David Alejandro Lacruz. Dulce María de Pérez al recordar cuatro meses de su partida a la presencia del Padre. Orán Genangulo. Freddy Arteaga Araque. Luis Ramón Escalante Pérez. José Argenis Hernández Guillén. María de la Trinidad Nieto de Zambrano y Jesús Alfredo Zambrano Nieto. Suplicamos por las benditas almas del purgatorio y oramos por todos los educadores. Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de María. Este acontecimiento singular es motivo de alegría para todos. En María, Madre de la Iglesia, contemplamos la imagen radiante de lo que la misma Iglesia ansía y espera ser, de lo que la humanidad entera anhela y presiente. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Llenos de alegría, les damos la bienvenida a esta Santa Eucaristía, solemnidad de la Asunción de María. Es un motivo de gozo encontrarnos en torno a la presencia de la Madre del Señor. Y sobre todo, porque su Asunción es una muestra de lo que será nuestra propia experiencia como comunidad cristiana. Por eso, llenos de gozo, poniéndonos en las manos del Señor de la vida, reconocemos que somos pecadores. Nos confesamos culpables ante Dios y los demás, e invocamos a Nuestra Señora la Virgen María, refugio de pecadores, para que interceda por nosotros. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, por mi culpa, 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 por mi culpa. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. En esta solemnidad, cantamos la gloria del Señor. Señor, te lloramos, te glorificamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre, amén. 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 Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De pie a tu derecha está la reina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Palabra de Dios. María fue llevada al cielo y todos los ángeles se alegran. Palabra de Dios. 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 Dichosa tu Virgen María que has creído. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo en la montaña de Judea Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel En cuanto esto oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz, exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces, dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispresó a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Pide la ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia por siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy la iglesia nos invita a celebrar una solemnidad muy especial Y es muy especial Primero porque encierra todo el misterio de la fe Hoy celebramos la asunción de María al cielo Es hermoso leer escritos como lo de San Juan de Amaceno Defendiendo la asunción de María Incluso hay uno de Juan Crisóstomo Que ayuda a explicar cómo pudo ser el proceso Algunos se debaten entre si María subió al cielo muerta o dormida Eso definitivamente no forma parte de los dogmas de fe Así que si usted cree que María murió Está muy bien y fue llevada al cielo Si usted cree que María fue llevada al cielo dormida Pues también está bien O sea no hay dogma definido Cuando se define el dogma Pues ya tendremos un punto de encuentro Pero fíjense ustedes En la lectura del libro del Apocalipsis Nos permite ver a una mujer ya en el cielo Y en esa mujer nosotros vemos a María ¿Cuáles son las características que nos ayudan A entender que puede ser María? Porque es una mujer con dos estrellas Es una mujer que está por dar a luz Y que cuando va a dar a luz El demonio quiere devorar a su hijo Y da un hijo varón Que va a reinar Que va a tener toda la potestad Luego hay un detalle significativo Y es que el dragón con la cola Arrasa un tercio las estrellas del cielo Y vemos cómo denota el poder del dragón Del demonio Pero de un poder total Todo el poder lo tiene este niño Y al darlo a luz Lo recibe el padre Es una ilustración hermosísima De lo que nosotros podemos ver en María La madre del Señor Y luego el evangelio que se nos presenta hoy Nos narra justo el momento En que se da el misterioso encuentro De María y de Isabel Y recuerden lo hemos dicho hasta la saciedad Que el misterio era Que Juan en el vientre de Isabel Reconoció a Jesús en el vientre de María Saltó de alegría E Isabel quedó automáticamente llena del Espíritu Santo Ese es el misterio de este encuentro Por eso Isabel puede decir ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Ella con la presencia del Espíritu Puede reconocer en María su prima A la madre del Señor Y la felicita Dichosa tú Porque has creído Y se cumplirá todo Cuanto fue dicho Pero entonces la respuesta de María Que la hemos estudiado muchísimas veces Y que es un himno hermosísimo Es un resumen de lo que Dios ha hecho en su vida Y de alguna manera es el resumen también De la historia de la salvación Porque ella afirma que su alma proclama al Señor Su alma se glorifica en el Señor ¿Y por qué se glorifica su alma en el Señor? Porque el Señor se dignó poner sus ojos En la humildad de su esclava Y entonces ella nos da una hermosa lección de amor Ella no es más Es una mujer como todas Pero el Señor se dignó Poner su mirada en su humildad Y ahí ya nos da una tarea preciosa Busquemos la humildad Para ser realmente agradables A los ojos del Señor Como Isabel le había dicho Dichosa tú que has creído Ella le responde a eso Sí Desde ahora me llamarán dichosa A todas las generaciones Pero no por mí Sino porque el Señor Ha hecho grandes cosas en mí Y vuelve lo que podía ser un piropo para ella En una alabanza al Señor Santo es su nombre Y su misericordia llega a todos De generación en generación Y entonces nos vuelve a dar una hermosa lección de humildad Toda la gloria la devuelve para el Señor A nosotros a veces nos cuesta un poquito eso Nos quedamos con la gloria para nosotros Y nos cuesta dejarle toda la gloria al Señor Y si alguien le preguntaba a María María ¿Y por qué toda la gloria para él? Ella le responde Porque ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersa a los de corazón altanero Y a los humildes los exalta Sigue siendo un canto a la humildad A los hartos Los despide sin nada Y a los pobres Los manda llenos Y entonces nosotros tenemos que ser pobres Ante Dios Y no estamos hablando de una pobreza material Estamos hablando de lo que hemos explicado Que es la pobreza de espíritu Descubramos esa pobreza del corazón Y aprendamos a buscarlo a él con alegría Solo así Nos podremos acordar De su misericordia Y ahí nos resume Toda la historia de la salvación Porque nos recuerda Que ha habido una ayuda de Israel Como lo habían prometido a nuestros padres Y lo cumple en su descendencia Para siempre Esa es María La que hoy celebramos Cuando después de ser proclamada Madre del Señor Cuando después de enterarse Del regalo de su vientre Se va donde su prima Para servirla Esa es la celebración de hoy Que María Llega al cielo Nosotros sabemos Por fe Que Cristo resucitó Y al resucitar Es el primero de todos Y que al resucitar Nos garantiza Que estando él Que es la cabeza De la iglesia En el cielo Todos nosotros Como su cuerpo místico También hemos de estar allá María Subida al cielo Proclama de manera definitiva Lo que la iglesia espera Llegar A la gloria De Dios Y para eso es necesario Que cada uno de nosotros Empiece a vivir Este misterio Del amor En la resurrección Por eso la segunda lectura También nos recordaba Como este es el deseo Como comunidad cristiana El dogma De la asunción De María Junto al dogma De la inmaculada concepción Fueron los dogmas Marianos Que definieron Lo que es Nuestra percepción De la historia De María En medio de nosotros Como pueblo Y en ambos María aparece Como una mujer Humilde Dada al servicio Que se presta Para ser Instrumento De salvación Entonces Si queremos Celebrar con gozo La asunción De María Debemos poner Nuestra mirada En el cielo Y caminar A su encuentro Hoy nos tenemos Que unir A todos los hermanos De la pedregosa De la porroquia La asunción De María Y pidámosle Al Señor Que junto A nuestra verdadera Experiencia De fe Podamos Ellos Y todos nosotros Disfrutar De la visión Beatífica De Dios Celebrar a María En el cielo No es una exaltación De María Es una exaltación Del amor De Dios En aquellos A quienes se presenta Con humildad Con pobreza Y con amor Así que hagamos Que todos juntos Podamos ser testigos De este amor Y caminar gozosos Al encuentro De Jesús También lo he dicho Muchas veces Que la mejor manera De llegar A Jesús Es A través De María Y entonces Leíamos El Salmo 44 Cuando nos contaba Todo el matrimonio La alegría Y la alcazara Cuando llegaba La novia Y la vemos Y reflejamos En María Asunta Al cielo Pues que este Caminar Sea también Para nosotros Una hermosa Manifestación De la presencia De Dios En nuestras vidas María La buena madre Nos acompañará En la plenitud De la salvación Que así sea Amén Profesamos juntos Nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios De Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió Y subió al cielo Y está Sentada A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Reciba una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es Una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En esta solemnidad De Nuestra Señora La Virgen Santa María Abogada nuestra Presentamos A Dios Padre Nuestras súplicas Por la iglesia Que peregrina Por este mundo Con la esperanza De la gloria Que un día Se nos descubrirá En comunión Con María Madre de la iglesia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la unión De las iglesias Divididas por el pecado En comunión Con María Madre de todos Los creyentes En Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los enfermos Los moribundos Y por todos Los que se encuentran En cualquier necesidad En comunión Con María Salud de los enfermos Y consuelo De los afligidos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Que nos disponemos A celebrar la liturgia De la mesa eucarística Anuncio del banquete Del reino eterno En comunión con María Intercesora nuestra Ante su hijo Jesús Roguemos al Señor Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oramos Por cada una De nuestras intenciones Y nuestras necesidades Por cada uno De los deseos De nuestro corazón Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor En silencio Presentamos Nuestra propia intención O necesidad O necesidad Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Ten en cuenta Señor Los anhelos Y sufrimientos De toda la humanidad Expresados en la plegaria De tu iglesia Que llena de gozo Contempla en María Nuestra humana naturaleza Glorificada Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No sólo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Es la entrega De nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Para cumplir Su misión Hoy quedan Sobre el altar Nuestras vidas Oh Señor Haz que sepamos Luchar Para vivir En tu amor Como lo hizo María La siempre esclava De Dios Virgen humilde Y sencilla Llena de gracia Y amor Como lo hizo María Que tu mensaje Escuchó Y dijo un sí Generoso Para cumplir Su misión Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de todos Ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio Que vamos A ofrecerte Para celebrar La asunción De la Virgen María Y ayúdanos Por su intercesión A buscarte Y a vivir Siempre en tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque hoy Ha sido llevada Al cielo La Virgen Madre de Dios Figura y primicia De la Iglesia Garantía de consuelo Y esperanza Para tu pueblo Todavía peregrino En la tierra Con razón No permitiste Señor Que conociera La corrupción Del sepulcro Aquella que De un modo inefable Dio vida En su seno Y carne De su carne Al autor De toda vida Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Sana en el cielo Bendito Que viene En nombre Del Señor Sana en el cielo Sana Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes Y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo y puro Que te ofrecemos Ante todo Por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas La paz La protejas La congregas En la unidad Y la gobiernes En el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Elisandro Y todos los demás Obispos Que fieles A la verdad Promueven La fe católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos De todos los Aquí reunidos Cuya fe Y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro y Pablo Andrés Y de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concéanos en todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Y de toda Tu familia santa Ordena Ordena en tu paz Nuestros días Libranos de la Condenación eterna Y cuéntanos Entre tus elegidos Bendice y santifica Oh Padre Esta ofrenda Haciendo la perfecta Espiritual y digna De ti De manera que sea Para nosotros Cuerpo Y sangre De tu Hijo amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De el mismo modo Acabada la cena Tomó este cali glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramado Por ustedes Y por muchos Por el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aclamen El misterio De la redención Cada vez Que comemos De este pan Y bebemos De este cáliz Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre A nosotros Tus siervos Y todo tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su admirable Y de su admirable Ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios de gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Inmaculado Y santo Pan de vida Eterna Y cáliz De eterna Salvación Mira con ojo De bondad Esta ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones Del justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro padre En la fe Y la oblación Pura De tu sumo Sacerdote Melquisedec Te pedimos Humildemente Dios todopoderoso Que esta ofrenda Sea llevada A tu presencia Hasta el altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que Cuantos recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo Al participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Acuerda también Señor De tus hijos Que nos han precedido Con el signo De la fe Y duermen ya El sueño De la paz Oramos Por todos Los que Encomendamos En esta Eucaristía A ellos Señor Y a cuantos Descansan En Cristo Concedeles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Y a nosotros Pecadores Siervos Tuyos Que confiamos En tu infinita Misericordia Admítenos En la asamblea De los santos Apóstoles Y mártires Juan el Bautista Esteban Matías Y Bernabé Y de todos Los santos Y acéptanos En su compañía No por nuestros méritos Sino conforme A tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues Creando todos Los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes Entre nosotros Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Y ahora juntos Como una verdadera Familia del Señor Recitamos La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédanos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedra la paz Y la unidad Tú que lleves y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Que nos hace hermanos Intercambiamos En la distancia Un gesto De comunión Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas Que quitas Que quitas El pecado El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad El pecado del mundo. El pecado del mundo. El pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado, el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el Hijo de María, la que hoy celebramos asunta al cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo. Te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Madre del Divino Padre, Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, si eres tú, Virgen María. Madre del Divino Padre, Madre del Divino Padre, Madre del Divino Padre, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, si eres tú, Virgen María. Madre del Divino Padre, 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 Madre del Divino Quien mi carne come, quien mi sangre bebe, vida en Dios le daré, Madre, dárnoslo a Él. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres Tú, Virgen María. Cuerpo y sangre del Señor, misterio de vida y amor, es María que tus hijos alcancen esa comunión. Madre del divino pan, Madre de la Eucaristía, Madre que nos alimenta, eres Tú, Virgen María. Oremos. Madre y nuestra intercesora y tratemos de portarnos con hijos buenos y fieles. Creo que las fiestas de María nos invitan a sentir la cercanía del amor de la Madre del Cielo. Agradecemos a todos los que nos acompañan, a los que nos siguen a través de Radio Sensación, a los que nos siguen por nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram Santa Misa. Recuerden que si alguno quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer por escrito al 0414-721-0382. El día jueves los invitamos a los que puedan acompañarnos en la misa de la parroquia San Juan Bautista de Villa, que nos va a acompañar el coro de música sacra de una vocal y van a cantar los cantos de la misa, todos con música sacra. Va a ser realmente una experiencia hermosa para alabar al Señor de la vida. Nos inclinamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Amén. Que los acompañe siempre a la protección de la Virgen, por quien han recibido al Autor de la vida. Amén. Y a todos ustedes reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor los conceda la alegría del espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A ser testigos del amor de Dios en el mundo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque a mí ha hecho grandes maravillas. El que todo puede, cuyo nombre es santo, mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia, su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder, desplegó el gran poder, desplegó el gran poder de su derecha, disperso a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gozase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Él es todo para mí. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Las gracias yo te doy por ser tan bueno, te adoro y te amo, mi Señor. Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor.